Liam, ¿qué estás haciendo? Lay down, you're gonna hurt yourself. Baby. Liam, sit down. Baby, are you okay, baby? No, no, le necesita levantarse. Oh my goodness, I cannot believe it. Liam gets... ¿Se puede sentar con él, señora, eh? Cargarlo si quiere. Ok, nomás déjame, espérame. Mimo, film, 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 please. I don't wanna... Do you wanna sit down with your grandma? Solito se sento esto. Mira solito se sento esto. Pues, démelo. Ay, equipo, que bebitoso, ay, aquí. No, acerque la silla, Mimo. Please. Ay, 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 papito, aquí, mi amor. Ay, look with your grandma, chitas. Ay, chingas, son estos. Las mimis, ahorita yo te doy las mimis. No, se quiere bajar. No, you can't get up. I want to do mimis. Do mimis, aquí tengo a tu mimis. Ok, ay, está aferrado que se quiere acostar allá en la camita de la otra. Ya está mal, el niño. ¿Está mal? A ver, espérame, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ya, pues no, se puede levantar así. No, quite eso, señora. Le está resbalando el niño. Ay, espérate. No, es que se le está resbalando. Es que lo fue eso, digo yo, mío. No, 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 no. Si usted lo ha cargado, ¿cuánto tiempo lo ha cargado? Ay, ay, ya. Ay, mejor cruce la otra pierna, para que se le tenga el niño con la otra, porque está sentado. No, 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 no. Toma de lo poquito así, para que no, no, espérame. Ay, ya, pero aquí está la bolsa, aquí está la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa. Ah, ok. Ok. You want to eat me love? Oh, my.